Hola gente, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo vídeo de DeportPlay. Hoy día les tengo preparado una review de este celular, se trata del Huawei Nova 10, ahí lo pueden ver. Así que esta vez lo que voy a hacer es una review técnica para ver cuáles son las especificaciones, las primeras impresiones respecto al rendimiento, y al final del vídeo tendrán mi opinión, eso ya muy al final, y un poco antes verán el rendimiento de este equipo a la hora de jugar varios videojuegos en alta calidad. Así que ya sin más, veamos todo lo que ofrece este celular. Arranquemos con las primeras impresiones del Huawei Nova 10, el teléfono se siente sólido, aunque el plástico le da ese toque corriente, el panel curvo y los bíceles son cómodos al tacto, queda un poco grande para usarlo con una sola mano, los bordes también son de plástico y la parte trasera es un imán para las huellas. La presentación por cierto es Carbon Black y tiene un peso de 168 gramos, al menos la caja viene con una carcasa transparente para solucionar este problema. La caja de los lentes sí sobresale al tener dos capas, personalmente no me agrada el diseño con esas letras alrededor, pero eso ya es el gusto de cada quien. Por lo demás, el equipo tiene un puerto USB-C, la bandeja Dual SIM, parlantes en ambos lados, y lector de huellas debajo de la pantalla. Ojo con el detalle porque no trae puerto jack. Acerca de la pantalla del Huawei Nova 10, hablamos de un panel OLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD+, de 2400 x 1080 píxeles y una taza de refresco de 120 Hz. Además tiene una densidad de 395 píxeles por pulgada y ocupa el 89.6% del cuerpo del teléfono. A nivel de software tenemos el modo oscuro, el modo ebook, descanso visual y temperatura de los colores. En cuestión de rendimiento, el equipo trae el procesador Snapdragon 778G con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras el sistema operativo es EMUI 12. En cuestión de autonomía, la batería es de 4000 mAh y la caja trae el cargador con carga rápida de 66W. De 0 a 100 tardarás 30 minutos aproximadamente. Puedes pasar hasta 6 horas de juego continuas sin problemas. Otro detalle sobre el rendimiento y de la experiencia en general es acostumbrarte a descargar APK a través de Petal Search o buscar soluciones en la App Gallery. La suite de Google no estará disponible en esta última plataforma, por lo que deberás ingeniártelas a través de Petal Search. La descarga de las APK es sencilla, pero la experiencia no es parecida. Recuerda que si bajas juegos en APK, tendrás que actualizarlos manualmente y es una tarea que personalmente me parece muy engorrosa. Un punto a favor es la zona de juegos, donde podrás gestionar los títulos descargados, activar el acelerador de juegos, evitar las interrupciones y mucho más. En el aspecto fotográfico, la cámara trasera consta de un sensor de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Al otro lado está la selfie de 60 megapíxeles. Si lo tuyo es grabar en video, podrás hacerlo hasta 4K en 169 a 30 FPS. Debo destacar dos herramientas útiles para los generadores de contenido. Me refiero a Block para gestionar el uso de las cámaras y los efectos del video y Creador de Historias que facilitará tus clips con transiciones prediseñadas. A grandes rasgos, las fotos sí cumplen en ambientes con buena luz. La colorimetría es la más acertada, los detalles sí convencen y la sensibilidad es precisa. Sin embargo, las capturas en oscuridad o al menos con un poco menos de luz de lo normal, padecen al notarse el ruido y los colores tienden a palidecer. Al menos el recorte de la selfie no luce tan superficial. Ahora es momento de revisar el puntaje del Huawei Nova 10 según los principales benchmarks disponibles en internet. Ya sin más, arrancamos con los 3 videojuegos que ejecutaré en alta calidad gráfica y a todo volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Nos hagan nada! ¡Nos hagan nada! Tranquil as a poem, pero raging within ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!